Música Fuiste hermano, fuiste padre, fuiste gente del señor Chapo Guzmán Todos van a recordar al compa Rolín, allá en Miguel Alemán La 38 no la soltaba, por eso en el golfo se te respetaba Para Sinaloa, fuiste un buen equipo, amigo de Nacho Y un chaparrito Te mandaron por delante a la misión más importante, no más por ser el mejor Con el título de jefe regresaste y todos te decían señor Allí en el golfo llovían las balas Y si volvías, volvías en la caja El hombre entró hasta la cueva del lobo Era Rolando El R8 Revolver Cannabis Platicaba con la muerte y no quise ser su cliente en aquel atentado Pero ya no tuve opciones y se agotaba la suerte, me agarraron desarmado Lentes del C4, captan el momento Cuando a Rolando topan en San Pedro No había muchas ganas, ni joven ni viejo Era peligroso Pero por supuesto Ahí les va la despedida a todos los que me temían Ya podrán dormir tranquilos Porque mientras tuve vida de luto siempre vestía al enemigo No había atentado El Roli sufrió Pero a balazos él se defendió Tenía los huevos Pa' arreglar las cosas Y pa' defenderse La mera pistola Con la banda, el mariachi y el sabor de un buen tequila le gustaba celebrar Las botellas del 70 no faltaban en su mesa cuando el plan era tomar Carnes asadas cada 15 días Juegos de soccer pa' ver a las chivas Lo que más quería era su familia Así fue el amigo Rolando López Salinas